Pero bueno, ¿qué hacemos con todos los que están pasándolo mal, con todos los que tenemos miedo? ¿A dónde llamamos? Y lo que les quiero mostrar en este mapa es la red de servicios que existen a cargo de la Secretaría de Salud para la atención de salud mental y de problemas relacionados con el consumo de sustancias. A lo largo de todo el territorio tenemos hospitales psiquiátricos, tenemos 38, 51 centros integrales de salud mental, 338 centros de atención primaria para adicciones que se han convertido en centros que atienden salud mental con personal capacitado para atender esta situación emocional, esta situación de estrés, de angustia relacionada con la pandemia. Y tenemos centros de integración juvenil, 116 centros que todos están capacitados, todos estos centros, perdón, que he mencionado, están formados por personal altamente capacitado, profesionalizados, están en contacto directamente con profesionales, con datos científicos y con un sistema de capacitación continuo. Son centros confiables, están territorialmente expandidos, pero además… Siguiente, por favor. Tenemos dentro de todo esto algunas áreas de servicio como prevención, todos funcionan como módulos de información, ofrecen talleres, conferencias y ahora mismo que no podemos hacer reuniones físicas, presenciales, están dando información a través de teleconferencias, de centros de atención telefónica, de centros de contacto a través de redes sociales.